No, es que chiquete estas piecesonas de pelos, wow. Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate Raúl El Pelón y en esta ocasión me encuentro en 181 Collectibles and Comics. Es 181 Comics and Collectibles en la ciudad de Fort Worth. Traigo mi casaca, mi playera de las tortugas ninja para la buena suerte. Ando buscando juguetazos de pelos vintage. Vamos a ver qué es lo que sale, acompáñame en esta aventura. De lo primero que nos encontramos, chécate estas tortugas, estas Bikers Teenage Mutant Ninja Turtles. Son dos paquetes, súper difíciles de conseguir, súper complicados. Aquí tenemos este de Miguel Ángel. La neta está increíble y en la parte de arriba tenemos a Leonardo. Estas dos tortugas ninja son pura cremita y si de cremita se trata, mira nada más lo que tenemos aquí. Crank con su androide. Crank's Android Buddy. Este está graduado, señores, aquí en su acrílico. Chéquense el certificado por parte de CAS, Collectors Archive Service, que bueno, pues tiene muy, pero muy buena calificación. Además, este pues ya está encapsulado, ya está listo para el display. Realmente es una pieza, zona de pelos. Y pues con lo que están subiendo, ¿no? Últimamente estas colecciones. Después, por si fuera poco, tenemos a Scare Glow de Masters of the Universe. Chécate la burbuja, cómo está clara. Esta es una pieza, zona de pelos increíble. Esta no está graduada, nada más está en su acrílico aquí protegida. Y también una línea súper difícil. Aquí están Rulers of the Sun, Sun Men and the Sun People. Aquí tenemos tres de estas figuras, pero bueno, el que está precioso y chulo es este Sun Man que está por aquí. Mira nada más qué hermosura en su blister. Y en la parte de atrás aquí podemos ver a la creadora de Sun Men y también a su hijo, creado por Olmec Toys. Y de Olmec Story, aquí viene en la parte de atrás, donde cuenta que su hijo, bueno, pues era un niño pequeño, el cual quería jugar con los Masters of the Universe, pero pues no se identificaba con ninguno de ellos. Así fue como nació Sun Man. Está increíble. Y además también estas otras figuras de Sun Men and the Sun People, como por ejemplo este Bold Man. Verlos así, Carter, es un verdadero hallazgo. Estás hablando aquí de piezasonas de pelos que no cualquier tienda, no en cualquier colección existen. Y después tenemos también a DGT No. Aquí está este que representaría a la raza asiática Shield Glows in the Dark. No, no, estas piezas están realmente increíbles de peluche. Después, chécate esta cajita que tenemos por acá. ¡Wow! ¡No, hombre! ¡Qué piezasota! Este es el Navy Seal Mike. El Miguel Ángel. Oye, parece ser que está completito, eh. Trae su mochila. Trae aquí también sus granadas. Su arpón. Trae también lo que es esta parte aquí en la boca del buzo. Está completito. Pero después, a ver, seguimos escarbando qué tal este mashup entre Hulk y Spider-Man. Este está en, ¿qué? 175, dice aquí. Está muy padre y tiene acción y todo el rollo. Mira cómo se le mueven las manos. Después también aquí está Yaga. A este le falta el casco, pero la neta sí está muy de pelos. Digo ya que traiga su capita, trae su espada. Además, es LJN. Vamos a revisarle bien. No vaya a decir Playful en una de esas. Y bueno, pues nos encontramos una variante argentina de peluche. Pero no, este es el LJN aquí de los Estados Unidos. Oye, este bin, lo que es este contenedor, está lleno de joyas. Mira, de Transformers. Aquí tenemos a Prol. Este automóvil, esta policía, que por cierto, a mí me encanta el Prol mexicano. Esa es la variante de pelos, pero este Prol está muy bonito. En muy buenas condiciones, trae el instructivo. Y por si fuera poco, también sus misiles y todo el show. Muy bien. Oye, y atención, los amantes de Transformers. Aquí está otro. También este Sunstreaker. Al parecer está completo. Trae sus dos misiles. Trae sus puños, el spoiler. Y también, si te gustan los Thundercats, mira nada más lo que está aquí. Mungor. Una de las piezas que estoy seguro que a muchos niños en los ochentas, su mamá, su abuelita, no se las quería comprar. ¿A poco no parece un diablo así con sus cuernos? Con también este, su tridente. Ahí está medio raro ese gancho. Aquí tenemos una de las joyitas de las Tortugas Ninja, Sunstorm. Y al parecer está completo, con su machete, su alfombra. También trae su lámpara mágica. Sunstorm, una piezasona de pelos. Y mira, están saliendo aquí las joyitas de Toxic Crusaders. ¿Qué tal estos gemelos? Aquí traen una, dos armas. Al parecer le falta... No, no, no. No le falta nada, ¿no? Mira, te iba a decir que le faltaba el arma que brilla en la oscuridad, pero ahí está. Se encuentra encapsulada en esos paquetes verdes. Aquí tenemos otro también de la colección de Toxic Crusaders. Estos que son hermanitos de las Tortugas Ninja y que la neta son las piezas que ya se están cotizando. Aquí tenemos a Bengali de los Thundercats. No veo su martillo. Más de los Toxic Crusaders. Estas piezas son difíciles de conseguir hoy en día. Se están cotizando bastante. El Robotic Bebop también, con todas sus armas. Y al parecer le faltan los cañones del hombro. La neta está de pelos. ¡Wow! Realmente son unos Holy Grails. Todas esas figuras, ¿qué tal? Increíble. Toda esa colección de Sun Man está imposible. Está preciosa. No, no. Piezas realmente de miles de dólares. Y si de coleccionables de miles de dólares se trata, bienvenidos a lo que verdaderamente nombre. Increíble que esto me encantaría a mí tenerlo en la colección. Chécate esta Shogun Rafael con armadura dorada. Después tenemos el Shogun Shote también. Allá atrás el Shogun Triceratón. No, no, no. Es que esta línea de los Shogun, de las Tortugas Ninja, ya de las últimas figuras, ¿no? Basadas obviamente en la película número 3 de las Tortugas son unos verdaderos santos greales. Y si de santos greales se trata, aquí tenemos el gatito travieso, este Scratch con un 75 plus graduado por Kaz. Esta compañía que, bueno, se encarga también de calificar juguetes. Después tenemos a Mako de los Tiger Sharks. Me encanta que viene 100% completo con su arma. Estas figuras se están cotizando ya en, ¿qué te gusta? 500, 600 dólares. Y unas figuras que antes se conseguían en 40, 50 dólares son estos Hollywood Monsters, estos Universal Monsters de Tortugas. Y qué tal este que está por acá, mira nada más. Aquí tenemos el Warrior Metalhead Michelangelo. Una verdadera pieza, una verdadera chulada. Este no está graduado, está nada más en su acrílico protegido. Y ahora sí, señoras y señores, bienvenido a algo súper, súper pesado. Aquí tenemos a el Príncipe Adam de Masters of the Universe Leo Toys. Estos son hechos en la India, súper raros, súper difíciles de conseguir y sobre todo en estas condiciones. Chéquense este puntito que tiene aquí en el cinturón. Este cinturón es obviamente la variante Leo, la variante de la India. Además también el trajecito es muy diferente. Aquí tenemos a Tila. Tila también es Leo Toys y esta sí está graduada por UK Graders, una compañía que también gradua juguetes, pero en lo que es United Kingdom, en el Reino Unido. Esta de aquí está muy, pero muy chula. Veamos la parte de atrás, vamos a echarnos un tacazo de ojo. Aquí tenemos, chécate nada más, cómo tiene 6, 12 figuras en la parte de atrás. Este es Tila y aquí tenemos a He-Man, también Leo Toys, graduado, señores. Algo increíble. Este tiene un 80. Impresionante, cómo ya está encapsulado, ya está listo. Estas piezas son súper difíciles de conseguir y yo en ninguna tienda jamás las había visto. Impresionante estos tres Leos He-Man Masters of the Universe. Y si de Holy Grail se trata, ¿qué tal ese Scratch? Triseraton, ese Shote, todos esos Motuleo están impresionantes. Pero no, ahorita no andamos queriéndole meter eso. ¡Suscríbete al canal! Y si de joyitas se trata, ¿qué tal este Pink Cheek Skeletor? Se le llama así porque tiene sus cachetitos, tiene unas marquitas, no sé si las pueden ver ahí como rositas. Bueno, este es el Peach Cheeks, que se traduciría como cachetitos de durazno. Es el media bota, es la primera edición de Skeletor y lo podemos ver que están pidiendo aquí 149.99. Está, pues yo diría que el precio algo altito, pero tal vez son unos precios de Masters of the Universe. Después tenemos aquí a He-Man y este también es una chulada y es de las primeras ediciones. ¿Cómo lo podemos saber? Porque también se le ve un ombligazo ahí al muchachón. Entonces, esos son de los primeros. Después tenemos también a Spycore. Aquí lo tenemos con su arma. Tenemos a Faker. Está completito y en unas excelentes condiciones. Atrás el Horde Trooper le falta su arma. Después tenemos a Beastman. Veamos que sí, mira, es el de los ojitos pintados. Y viene con su arma. Están pidiendo 60 dólares. Creo que está bastante, bastante justo el trato. Ya de que también es la primera edición que salió de Beastman. Y pues tenemos también más Masters of the Universe. Este que parece que un prototipo, un test shot. Wildor en la parte de atrás. Tenemos al Flying Fist. He-Man también. Creo que está 100% completo. Hay que revisar si es que trae el clip en la parte de atrás. Y bueno, pues estos son algunos Masters of the Universe que tienen aquí en display. Y también a la venta. Mira nada más. Uno de los más queridos, Clam Champ. De los más caritos también. Y si, bueno, pues de figuras caras se trata. ¿Qué me dices de este Scare Glow? Que tiene su báculo. Que también brilla en la oscuridad. Esto me dice que es la variante europea. Espero que sea original y no sea repro. Ya de que eso se ve bastante aquí en Estados Unidos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mira nada más esta hermosura. Ese de aquí es Voltron. Este se le llama Voltron Assembler. ¿Por qué? Porque se hacen. O sea, se ensambla. O sea, estas piececitas. Haz de cuenta que, por ejemplo, los pies se pueden separar. Se puede posar. Y este fue producido por LJN Toys. Hecho en Macao. Y lo que me gusta que está completo. Viene con su espada. Viene también con su escudo. Viene con todos sus leones. Que son el amarillo aquí, el azul, el verde, el rojo. Y sobre todo viene con sus alas. Están pidiendo 30 dólares por él. Pero vamos a ofrecerle unos 15 varitos. A ver si es que lo acepta, ¿no? La mitad de precio. Ya que nos estamos llevando bastantes cositas. Entonces yo creo que sería justo el precio. Vamos a ver si es que nos lo podemos llevar. Este Voltron Assembler. ¿Quién lo recuerda? Y otra cosa que también salió aquí con Sean, chéquense, es el Turtle Blimp. Este sale en la Walmart. Este yo andaba buscando. Y lo voy a abrir para hacerlo display. Me lo va a dejar en 30 dólares. En la tienda están en 35 más impuestos. Entonces, realmente, el haberme esperado valió mucho, mucho la pena. Porque lo agarré hasta más barato que en la tienda. Y en la tienda no hay. Este es nuevecito, ¿eh? Acaba de salir. Ya, o sea, traía este logotipo de Nickelodeon. Pero la neta, juguetazo de pelos. Y obviamente también el Navy Seal Mike se va a la colección. Increíble. Realmente me voy muy contento de esta tienda. Ya de que encontré algo que estaba buscando. Que, bueno, no es muy difícil, ¿no? El Blimp de las Tortugas Ninja. Pero 30 dólares. Está impresionante. Te digo, en la tienda está 35 más impuestos. Entonces, realmente, siento que me rayé. Y también ese Navy Seal Miguel Ángel. 60 dolaritos. Estuvo muy, pero muy bien el precio. Chavos, si les gustó el video, denle like. Comenten cuál de todas las figuras que vieron fue su favorita. Realmente me voy enamorado de ese Príncipe Adam. Leo Toys. Está increíble. Esos son, man. Y, bueno, son piezas que sueño contener en mi colección. Algún día lo haremos. Y también, si ya llegaste a estas instancias del video, te invito a que te suscribas. Ya de que me encanta como cada día somos más. Yo soy tu cuate, Raúl El Peló. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!